¿Qué tal amigos? Soy Carlos Cacela, tu reportero digital de La Voz Perú. Vamos a estar haciendo los previos al programa y el día de hoy tenemos una invitada especial. Algunos de repente ya la han visto antes y ayer la han vuelto a conocer, pero esta vez como una personalidad individual y hecha por sí misma y ya no con referentes de otras personas. Con ustedes, la bellísima Marianel Mezarina. ¿Cómo estás, Marianel? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Marianel, quiero que me cuentes en breves palabras cómo has vivido ayer la experiencia, cómo te ha escrito la gente, cómo te han respondido, tu cuenta en Facebook, ¿qué pasó? Bueno, los chicos del club de fans de Alanis estaban como locos y muchos me habían dicho, me preguntaban, ¿vas a estar en La Voz? y yo no sabía qué decir. Ahora, me cuentas de lo de Alanis y lo de Alanis para los que no saben. Acá mi amiga Marianel estuvo en Yo Soy participando como Alanis Morissette. ¿Cómo fue este cambio? ¿Por qué decidiste ahora participar en este nuevo concurso? ¿Qué onda con tu carrera? ¿Cómo la decidiste enrumbar? Bueno, en realidad lo de Yo Soy surgió también en parte porque yo me dedicaba a hacer tributos y me pareció una buena idea, pero casi siempre yo he cantado a mi estilo. Claro que tengo habilidad de imitar, no solamente a Alanis, puedo imitar a una serie de artistas igual, solo que mi decisión fue por ella. Claro que es una de mis favoritas igual. Y cuando se presentó a La Voz me pareció algo muy bacán, entonces dije, ya, acá sí me apunto, ¿no? Y acá ya como yo misma. ¿Y cómo te fue en Yo Soy? ¿Hasta qué etapa llegaste? Llegué hasta dentro de las votaciones y quedé en sexto lugar. Muy buen lugar, de todas maneras, ¿no? Sí, 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 muy chévere. Digamos que también como es rock de los noventas y es en inglés, es un poquito difícil, ¿no? Porque ya cuando se debe a votaciones tienes que ser un artista, imitar, un artista muy popular. Entonces, por ahí entiendo que haya llegado hasta ahí, pero hecho, yo quería llegar mucho más, pero bueno. ¿Qué canción cantaste en la audición? Canté Bring Me to Life de Van Essence, que también es una de las voces que me gusta imitar. ¿Pero la imitaste en la audición o...? Para nada, cambié totalmente el estilo de cantar, digamos. Y como conozco muy bien esta canción, se me hizo muy fácil meterle lo mío, ¿no? Y poder variarla, porque la letra ya me la sé de memoria y todo. ¿Quiénes voltearon? Todos. ¿Todos? ¡Vay! ¿Te crees un poquito, te crees un poquito? No, pero muy contenta, muy contenta porque voltearon todos. Y el primero en voltear fue el Puma y después fueron volteando y fue como que ¡yee! ¿Y por qué decidiste irte? Por el Puma porque volteó primero. Yo quería irme de repente o con el Puma o con Calimba, pero como el Puma volteó primero, me mandé con él. Maranel, por favor, quédate con nosotros para ver el programa y vamos a seguir comentando y nos va a contar más detalles de lo que tú no ves en tu casa, en las pantallas, porque esa es una brevísima parte. Maranel nos va a chismear más y tú sigue conectado con nosotros a través del microprograma digital. Vamos a seguir viendo las audiciones. ¡Gracias! Maranel nos va a contar más y tú sigue conectando con nosotros a través del microprograma digital.